Te doy la bienvenida a otra edición de opiniones de la caravana del misterio de Sebastián Derain. Muchos vimos la temporada 3 de Miraculous Ladybug con una expectativa rota tras otra. Situaciones que carecían de sentido, desarrollo de personajes que era arrojado al basurero sin justificación únicamente para hacer que la protagonista de la serie quedara bien. Miraculous Ladybug es una serie que no ha logrado definir concretamente su identidad. No sabe si es una serie que quiere hacer reír, no sabe si quiere ser épica, si quiere ser un drama adolescente y tampoco sabe si quiere combinar todos los elementos anteriormente nombrados para crear una serie ecléctica muy atractiva. No logra nada y de ser sinceros, solo hay dos grandes motivos para ver la serie, ver qué pasa con los ships y apreciar los diseños nuevos de los superhéroes. En un grado menor hay un interés por los misterios que oculta la legión de cuidadores de los Miraculous, que hasta donde se sabe, solo fueron colocados allí para repartir más prodigios a otra serie de la clase de Marinette y así tener nuevos diseños de superhéroes. Pero la trama no va a ningún lado. Ha quedado claro que realmente nada se resolverá excepto por el poder del guión, donde inexplicablemente el villano se equivoca en un error demasiado simple que tira todos sus planes a la basura. Esa fue la historia de Hawk Moth diagonal papillon diagonal epidóptero. Un absoluto fracaso como villano que deja muy en claro cada episodio que no tiene prisa alguna en liberar a su esposa de lo que sea que le haya pasado. No la quiere curar, intenta lo que sea, manda al señor pichón 20 veces y luego lo va a convertir en el señor rata y tampoco va a lograr nada. Ya es muy claro que es un bueno para nada y que sus planes más grandiosos siempre fracasan por lo mismo, porque tiene la mente corta. Una chica promedio lo ha vencido una y otra vez, al grado que es cancino. Chat Noir a veces ha desaparecido, no sirve para nada, Ladybug lo resuelve sola. Estos poderes mágicos de Mary Sue, ya en un video posterior les hablaré que es exactamente una Mary Sue de donde viene, para aquellos que no lo sepan. Por ahora concretémonos con que es un tipo de personaje al cual se le atribuyen todas las cualidades y casi ningún defecto. Y dentro de todo lo que habíamos visto, regresando al tema de la tercera temporada, había alguien que estaba obteniendo un desarrollo de personaje más o menos decente y que fue arrojado al retrete sin justificación, Chloe Bourgeois. Remontémonos a la primera temporada, la vemos ir tratando de conservar a Adrienne solo para sí. Miente y actúa en contra de los demás solo para sentirse perfecta en su ovácuamente silla. Esto trae consecuencias. Adrienne la deja a un lado por su actitud, también su mejor amiga, se harta de ella, Sabrina, y empieza a rechazarla. Vuelve con ella, pero se nota que la actitud de Chloe es un fastidio. Entonces ella ve que el reemplazo de su figura materna, la señorita Boustier, también se ve afectada por culpa suya ya en la segunda temporada. Lentamente la vemos crecer, siendo algo muy importante que llegue a sus manos el prodigio de la abeja, el cual la transforma en Queen Bee. Y esto es relevante porque siente que es digna de un honor tan grande y esto hace que comience a tomar mejores decisiones y sea un poco más gentil. Es necesario mencionar que Chloe idolatraba muchísimo a Ladybug, llegando a vestirse de ella y jugar junto con Sabrina a los superhéroes. Al pasar de las temporadas, pudimos descubrir un poco sobre su soledad, el dolor de la partida de su madre, el cariño incondicional de su mayordomo. Después vemos el regreso de otro y Bourgeois y vemos que Chloe desesperadamente intenta vincularse con ella, teniendo un retroceso en su avance y volviendo a tener actitudes de diva. Este desespero por consolidar un lazo con su madre, la lleva a revelar ante el mundo que es Queen Bee, lo que pone en peligro a su familia, su identidad secreta y posteriormente lleva a Ladybug a anunciarle que ya no podrá seguir siendo Queen Bee debido a su indiscreción. Hasta el momento, Chloe había sido la única persona en rechazar un Akuma por lealtad a Ladybug, una fuerza de voluntad que ni siquiera Chatnoa había tenido. Esto parece indicar que cosas grandes venían en el futuro de Chloe y podría llegar a ser una heroína por su cuenta propia. Muchos fans advirtieron ciertas referencias, la batiseñal con forma de abeja, el mayordomo leal, la millonaria que buscaba ser una heroína. Tarde o temprano, Chloe debería convertirse en una especie de Batman, combatiendo a Akuma sin la necesidad de un prodigio. Entonces llegó el final de la tercera temporada y todas las esperanzas se fueron al traste. Lo peor de todo es que ni siquiera vimos que fuera una derrota épica. No vimos que Ladybug estuviera a punto de perderlo todo. Chloe simplemente volvió a perder porque era una tonta niña mimada tal como si viésemos a la Chloe de la primera temporada. Y esto me dejó un mal sabor de boca, no solo a mí, sino a una buena porción del fandom que estaba esperando un poco más de este personaje y únicamente la vieron fracasar de la manera más patética. En uno de los detalles más importantes del uso de los Miraculous, el nexo con los Kwamis. La palabrita que activa el poder acompañada del nombre de cada uno. No podemos negar que Miraculous Ladybug es una de esas series donde la protagonista únicamente puede triunfar cuando los escritores deciden hacer que los villanos pierdan de un momento a otro cerca de 60 puntos de coeficiente intelectual. Es una serie donde resalta más la estupidez del mundo que el éxito del héroe, que su sagacidad. ¿Por qué hemos de ser sinceros? Un ejemplo ahí cercano, ¿qué pasó con el capítulo donde supuestamente Laila hace que expulsen a Marinette? No tiene ningún sentido. Si a todos les preocupaba tanto Laila, ¿por qué nadie fue por un médico para que la revisaran? ¿Cómo saber que no le pasó algo peor de lo que ella decía? ¿Y si estaba fracturada dónde están las radiografías? ¿Cómo es que una venda por encima de la ropa es más que suficiente junto con su palabra? ¿Sin moretones, sin nada? Es una de esas series donde uno termina preguntándose, de verdad, reitero, ¿quién fue el imbécil que escribió esta tontería? Mi esperanza en esta serie pende de un hilo muy gastado. Es una serie que no desarrolla bien a sus personajes. No tanto por cómo avanzan las temporadas, sino porque en los episodios que intenta ser emocionantes, le da la espalda al desarrollo previo completamente. Es un bodrio. Y espero de todo corazón ver que algo mejor pase con Chloe, o con cualquiera de los otros personajes, y que dejen de regalarle victorias a Ladybug, que a todas luces no se merece. Otros episodios han sido mejores, le han costado más esfuerzo. Pero bueno, ¿qué piensas tú de Miraculous Ladybug y de lo que pasó con Chloe Bourgeois? Nos vemos en la próxima edición de opiniones de la caravana del misterio de Sebastián Derain.